Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La especulación sobre la posible salida de Nicaragua de Monseñor Rolando Álvarez creció. Fuentes de la iglesia o diplomáticas informaban a algunos medios de comunicación bajo anonimato que el régimen de Nicaragua negociaba un segundo intento para desterrar al obispo de Matagalpa de su país. Señalaban que al jerarca, el reo de conciencia con mayor peso social para Daniel Ortega lo habían sacado del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, donde se encuentra encarcelado desde el 9 de febrero de este año y habría sido llevado a una casa de la arquidiócesis de Managua. Según detallan, en los intentos de mediación participaba un representante del Vaticano, pero Monseñor Álvarez, el religioso que se ha convertido en la piedra en el zapato del régimen no aceptó irse. Quiere ser libre, pero en su tierra, en su país, junto a su pueblo. Quiere ser libre sin condiciones. No, no acata. El obispo salió rebelde, testarudo y digno. Una fuente que supo del intento dijo que Monseñor Álvarez habría puesto varias condiciones. Libertad para volver a su diócesis. Libertad para todos los demás sacerdotes encerrado. Libertad de los más de 50 presos políticos y que descongelen las cuentas bancarias de la Iglesia Católica. La dignidad del obispo nuevamente desataría la rabia de la pareja dictatorial de Nicaragua, que habría ordenado regresar a Monseñor Álvarez a su de aislamiento en la modelo. Todo ese entramado fue puesto en duda por el cardenal Leopoldo Brenes, quien nuevamente tachó a los medios de comunicación de divulgar noticias sin confirmar y que causan alboroto. Dijo sin aclarar si había un nuevo intento de negociar la libertad del prelado o si él había tenido contacto con su hermano obispo. Más bien dijo que Álvarez sigue en la modelo, que él no lo había visto desde antes del 9 de febrero y que su familia sí lo había visitado. Pero, ¿qué hay detrás de esta noticia? ¿Por qué el obispo Álvarez se resiste al destierro? ¿Por qué el máximo líder de la Iglesia intenta minimizar los ataques del régimen contra la institución religiosa y el clero? Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos Monseñor Álvarez se resiste al destierro mientras la Iglesia calla frente a la persecución a sus sacerdotes. Marlin Balmaceda nos expone el panorama que envolvió esta noticia de la cual quedará la duda si hubo un nuevo intento de negociación o todo fue, como dice el Cardenal Brenes, una especulación. Las portadas de medios de comunicación nicaragüenses u otros internacionales como ASI Prensa abrían con la noticia de una nueva negociación entre el Vaticano, el Estado y la Iglesia para lograr la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, quien en agosto cumplirá un año como preso político del régimen de Ortega. Una libertad a cambio de destierro que supuestamente el jerarca no aceptó, lo que se convertiría en el segundo intento fallido de la dictadura por expulsar del territorio al obispo de Matagalpa, quien demanda su libertad incondicional. Algunos hasta aseguraron que el líder de la Iglesia Católica sería enviado directamente a Roma. Tras horas de incertidumbre, Radio Corporación logró comunicarse con el Cardenal Leopoldo Brenes, quien desmintió que al jerarca lo hayan sacado de la prisión, y nuevamente atacó a medios de comunicación, asegurando que publican noticias sin confirmar. Tú has dicho la palabra, especulación de todo. No, no tiene nada. No, no. Nada, nada, porque los invito a la celebración del domingo de la familia de Cristo. En el INSS decía que el obispo Álvarez estaba en manos de la conferencia principal. No, una especulación. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con el señor Orlando? ¿Dónde está él? Él está en el mismo ahí en... Sí. En el INSS. Su familia ha ido así. Porque también se decía que había movido a otros sacerdotes que estaban todos cienes, en el mismo lugar. Yo te digo lo mismo. Y el Santo Padre dice que a veces se lanzan noticias sin confirmarlas. Y desgraciadamente es lo que ha pasado ahorita con muchos periodistas, ¿ves? Que han sacado noticias sin confirmarlas y más bien crean un alboroto. Así que... A Ciprensa ha publicado esta información y a Ciprensa está así una... Se equivocaron. Se equivocaron. Se equivocaron. Efáticamente, cardenal, no está... Nada, nada. El obispo no está libre. No. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con el señor Orlando, eminencia? Antes de que salieran... Aquel grupo que lo he estado teniendo. Esa fue la última vez. ¿No lo ha visto en persona, al obispo? No. No lo ha visto en persona. ¿Están preocupados por la salud de él? Lo que me dice es que está bastante bien de salud porque él no era enfermo. No, él no era ni presenso, ni tenía azúcar, ni la presión. Era un hombre que tenía muy buena salud. Si me dicen, pues sabe. Eminencia, ¿usted entonces descarta que el obispo Álvarez haya sido excarcelado? Pura especulación y ojalá que los medios sean más serios. ¿Qué le diría a la población sobre el señor Orlando? Que sigamos orando, orando por la iglesia para que sigamos evangelizando. ¿Qué le pediría al gobierno para tener... No, pues... Para su liberación. Uy, no yo creo que las decisiones se toman y eso yo no tengo. Para evitar las especulaciones que critica el cardenal, Noel Pérez Miranda, periodista de Artículo 66, intentó comunicarse con Brenes. Pero la persona que contestó en su nombre y quien no se identificó, afirmó que ante la insistencia, el prelado tenía decidido apagar sus teléfonos celulares. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le saluda Noel Miranda, periodista de Artículo 66? No, el cardenal no está dando entrevista, muchacho. ¿No está dando entrevista al cardenal? No, no, no. ¿Y no será que pueda facilitarmelo para poder conversar con él? Yo trabajo aquí y él me dijo que no, que no se lo faltará. ¿No le dijo si estará disponible más tarde? No, dijo que no, que iba a desconectar los teléfonos. ¿Que va a desconectar los teléfonos? Sí. ¿Y por qué motivo? No sé, no lo sabe. Ah, ok. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Como te digo, yo trabajo aquí, no sé. Sí, no está contestando siendo un periodista. Han estado llamando y me dicen que no. ¿Cuál es su nombre, disculpe? No, yo no quiero problemas. Adiós. Saludo de inmediato a José Antonio Peraza. Él es integrante de Unidad Nacional Azul y también es un expreso político de Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega regresó al obispo de Matagalpa y administrador apostólico en las celdas de máxima seguridad de la cárcel a Modelo, después que fracasaran las negociaciones entre el Vaticano, el gobierno y la Conferencia Episcopal para lograr la liberación del obispo que se rehúsa al destierro. Ese silencio de la iglesia y la poca comunicación obliga a guiarse por terceras personas vinculadas con el clero. Para algunos, resulta irreal que en medio de una ola de persecución en contra de la iglesia que ha llevado a la cárcel a religiosos, a otros al destierro y hasta ha derivado en el congelamiento de cuentas, se siga callando. El periodista Israel González Espinosa, especializado en la cobertura de temáticas religiosas, cree que en este contexto la prensa debe esperar la comunicación oficial del Vaticano. Y aunque el río suena, habrá que esperar, porque si no se corre el riesgo de ser desmentidos por las fuentes oficiales. En primer lugar, habría que saber qué fue lo que sucedió realmente, si hubo o no una negociación, quiénes participaron en esa negociación, cuáles eran los términos en los cuales Monseñor Rolando Álvarez iba a salir del país, si es que en realidad se dio este proceso de negociación y, posteriormente, saber cuáles fueron los motivos por los cuales fracasó esta negociación. Más allá de eso, yo creo que nadie de los actores de esta historia estuvo afortunado. Ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua por un tema de claridad en la comunicación del proceso que se estaba llegando a cabo, ni tampoco algunos medios de comunicación que a la primera se lanzaron a dar una información que no estaba debidamente contrastada. Yo creo que es un llamado de atención también fuerte para los medios de comunicación, para no irnos de entrada con cualquier tipo de información que nos vengan incluso de fuentes diplomáticas o de personas ligadas a la Iglesia. La Iglesia tiene sus ritmos y sus tiempos y, en la mayoría de los casos, siempre cuando hay un proceso de negociación y después de que se ha cerrado el acuerdo, pues sí que la Iglesia suele publicar los resultados, al menos la Santa Sede. Entonces, yo creo que en ese particular hay que tener muchísimo cuidado. Y dejemos la paz de los cementerios en el pasado. Atrevámonos, asumamos el reto, escribamos nuestra acta de independencia, de justicia, de paz, de seguridad y pongámosla en práctica. González Espinosa, quien ha sido cercano al obispo encarcelado, cree posible que algo se haya movido en un intento frustrado por la libertad del obispo. Recuerda la tenacidad del jerarca y dice que la única forma que ve posible motive su salida, responda a una orden del Papa Francisco, lo que lo obligaría a cumplir con su voto de obediencia. Monseñor Rolando Álvarez es obispo de la Iglesia Católica, fue consagrado, según las leyes de la Iglesia Católica, como un sucesor de los apóstoles. Y entonces, entre las promesas que se hacen en el rito de consagración como obispo, está la de la fidelidad al Santo Padre, que es sucesor de San Pedro. El sucesor de San Pedro actualmente es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco es el superior jerárquico inmediatamente, inmediatamente arriba de Monseñor Rolando Álvarez. Por eso, Monseñor Silvio José Báez, en un reciente tuit, dijo que el único que le podía solicitar que saliera del país es el Papa Francisco, a Monseñor Rolando Álvarez. El Papa Francisco, al parecer, no ha pedido esto, y por lo tanto, Monseñor Rolando Álvarez sigue estando en Nicaragua. En este caso, inclusive en la entrevista que él brindó a Infobae, el Papa dice que Monseñor Rolando Álvarez se había decidido quedar para dar testimonio de su fe aún en medio de la cárcel oprobiosa, en la que lo tienen el régimen Ortega Murillo. Entonces, si mientras el Papa no le dé una orden a Monseñor Rolando Álvarez de moverse de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez no va a proceder como tal, porque al único que le debe obediencia jerárquica es al Papa Francisco. En esa línea, el obispo auxiliar de Managua en el exilio y a quien Ortega ordenó quitarle la nacionalidad nicaragüense, Monseñor Silvio Báez, expresó en sus redes sociales su solidaridad con su amigo y hermano en la fe, y recordó que en la última comunicación que sostuvo con el obispo Álvarez en agosto de 2022, el ahora reo de conciencia le dijo que no se iría bajo ningún motivo de Nicaragua, al menos que el Papa se lo mandara. Pausa, y al regresar analizamos por qué el obispo se resiste a no abandonar Nicaragua. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la grada del avión, a la entrada donde lleva para que pase. Entonces empieza a decir que él no se va. Monseñor Álvarez rechazó el destierro el 9 de febrero. No quiso subirse en el avión en el que expulsaron a 222 excarcelados políticos a Washington. Pero esa decisión no debería ser cuestionable, explica el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Danny Ramírez Ayertes. El obispo es consciente que el régimen Ortega Murillo comete una atrocidad al querer quitarle su derecho de residir en su país. Yo creo que la actitud de Monseñor Álvarez es una actitud digna, es la actitud de un ciudadano que desde su conciencia y desde su derecho a decidir no ser desterrado, él está ejerciendo su derecho a la protesta, él está diciendo yo tengo derecho a quedarme en mi país y hay que respetar la decisión de Monseñor Álvarez. Reitero, él está siendo mucho más conducente, mucho más coherente con la ley que el régimen. Él no acepta su destierro porque simplemente él sabe que constitucionalmente y legalmente él tiene derecho a quedarse en Nicaragua y que él no puede ser expulsado. Todas las negociaciones que ha realizado, si se han realizado entre el Vaticano y la Conferencia Episcopal y el régimen orteguista, si la finalidad es desterrar a Monseñor Álvarez, él elige no hacerlo por dignidad, pero también porque da un ejemplo de respeto a la ley, porque él sabe que como ciudadano, reitero, él tiene derecho a la libre circulación en el país, él tiene derecho a ser liberado en condiciones justas y él tiene derecho a volver a su púlpito en la Catedral de Matagalpa. Según Confidencial y sus fuentes internas, Monseñor Álvarez también pidió la liberación de todos los sacerdotes encarcelados. En referencia a Monseñor Leonardo Urbina, detenido en Boaco, los padres Manuel García de Nandaime y el sacerdote Jaime Montesinos, acusado por menoscabo a la soberanía nacional. Los dos primeros son señalados por supuestos delitos comunes. El régimen también tiene bajo su poder a los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara, ambos asociados a Cáritas de Esteli. Están encerrados en el Seminario de Managua por una investigación financiera por presunto lavado de dinero. El también administrador apostólico de la diócesis de Esteli habría solicitado el descongelamiento de todas las cuentas de la diócesis de la Iglesia Católica, peticiones que el Estado no habría aceptado. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.